2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola mis queridos estudiantes, espero que te encuentres muy bien, te mando un abrazo. Soy el profesor Julio Quispe. Hoy aprenderemos en el área de ciencias sociales el tema antecedentes de Europa y Estados Unidos. Ponte cómodo, aprenderemos juntos. Ponte cómodo, aprenderemos juntos. Y también el continente europeo. Muy bien queridos estudiantes, con esa referencia ya nos ubicamos donde está Estados Unidos, donde está Europa. A finales del siglo XVIII en Europa, las colonias de América sucedieron hechos que determinaron el nacimiento de las repúblicas que conforman hasta la actualidad. Ahora quiero hacer referencia a los antecedentes. Cuando dice antecedentes de Europa y Estados Unidos, se refiere a la historia que ellos han atravesado para poder ser el país que actualmente es. Ha empezado en Francia, donde está Francia, está en el continente europeo. La revolución francesa que se ha dado en 1798. Abolió la autoridad del rey Luis XVI. ¿Qué quiere decir abolir? Quiere decir eliminar esa forma de mandato que había. Ellos tenían un rey. A partir de los principios de libertad, igualdad, fraternidad entre los hombres. Estas ideas fueron producto de los movimientos intelectuales europeos, con el que se llamó Renacimiento y la Ilustración. En la cual implementaron un fundamento religioso, el orden social, por las nociones racionales y humanistas, para poder vivir bajo ese principio. No ha sido muy fácil, porque ha sido, su nombre mismo lo dice, revolución, revolución, que ha tenido que correr ríos, mares de sangre, para poder alcanzar. Sabemos muy bien que todo país ha sido conquistado. Han tenido sus conquistadores, ¿no? Al igual que nosotros. Entonces, para poderse liberar de esa opresión, ellos se han levantado. ¿No es cierto? Por otra parte, la declaración de la independencia de los Estados Unidos, con respecto a la corona británica, significó la primera experiencia del modelo republicano constitucional, como la forma de gobierno. Esto aconteció un 4 de julio de 1776, en la ciudad de Filadelfia, lugar donde se proclamó la liberación de los 13 colonias norteamericanas. También ellos han vivido bajo la presión, han tenido sus colonizadores. El modelo occidental de las nuevas repúblicas, los cambios sociales, políticos en Europa y Norteamérica, han llamado la atención de varios líderes de nuestro continente, de los demás, ¿no? Ha sido un modelo, ha sido un ejemplo. Esta surgió, en otros continentes, un deseo de seguir sus pasos. Con ellos se han producido varios levantamientos. No solamente en el país europeo, Estados Unidos también, en nuestro país, en nuestro continente, ¿no? Todo el mundo se quería liberar de la opresión colonialista. A pesar de la distancia, y para entonces, había muy pocos medios de comunicación. Entonces, esta noticia avivaron la crisis interna, ¿no? Feliz por lo que habitamos en los diferentes continentes, de saber de que esos países se han liberado de la opresión, ¿no? Entonces, nosotros queríamos hacer lo mismo, ¿no? Y era triste para los colonialistas, porque se enteraban de que ya se iban liberando, se iban liberando. Por otro lado, varios criollos y personas ricas mandaban a sus hijos a estudiar a Europa, a Estados Unidos. Y ellos regresaban muy entusiasmados con las ideas, y las transformaciones sociales que habían conocido en Europa y en Estados Unidos. Importantes personajes, como los libertadores, Simón Bolívar, José de San Martín, Francisco de Paula Santander, y otros pasaron su juventud en el continente europeo, y eran conocedores de las nuevas tendencias históricas y del pensamiento. Simón Bolívar, conocido como el gran libertador, ha sido un militar, político, venezolano, lideró las campañas que dieron la independencia a varias naciones americanas, ¿no? Por ejemplo, Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, y nuestro querido país, que es Bolivia. José de San Martín, fue un militar, también ha sido un político, ¿de dónde era él? Era argentino. Ha sido uno de los grandes libertadores de su propio país, que es Argentina, y también ha coadyuvado con la liberación de Chile y Perú. Francisco José de Paula Santander, fue un militar, un político colombiano, célebre por su participación en el proceso de la independencia, luchando al lado de varios patriotas junto a Simón Bolívar. También ellos han coadyuvado para que tengamos un país libre de la opresión. Es así como las guerras de la independencia propiciaron la situación del modelo monárquico por el modelo republicano, bajo la inspiración de la reforma política intelectual de lo que se conoce la civilización occidental de Europa y Estados Unidos. Las diferencias entre ambos modelos no es igual. En la monarquía, el mandato lo hace el rey, y luego vienen los súbitos. Los súbitos son aquellas personas que no tienen voz ni voto. Sí o sí debemos de obedecer todo lo que el rey dice, sin protesta alguna. Y luego el reino sería la población. Reino, considerado. Ahora en la república, el mandato ya es del pueblo. Aquí se ejerce la democracia, donde los ciudadanos mayores podemos elegir a nuestro presidente. Y somos considerados ciudadanos. Tenemos voz y voto de poder expresar lo que sentimos. Y nuestro país es considerado nación. Esta es la diferencia entre ambos modelos. Muy bien, mis queridos estudiantes, no se olviden. Lo que sucedió en Estados Unidos y en Europa ha sido un modelo de seguimiento para nuestros líderes. En cambio, en nuestro país se han levantado líderes. Tupac Catari, Bartolín Asísa y otros líderes que no se mencionó, que no los conocemos. También ellos estaban hartos, estaban cansados de la opresión española que sometía a nuestro pueblo. Entonces, mis queridos estudiantes, no se olviden las diferencias entre ambos modelos. Monarquía, mandato del rey. ¿Y cuánto dura su cargo? De por vida. Su cargo es vitalicio. O sea, de por vida quiere decir. Si moría, uno de la familia podría heredar lo que es el trono. Súbitos, ¿no? Eran las personas que obedecen, pero no tienen derecho a reclamar, de decirle, rey, te has equivocado, nada. Y la población que le acechaba se llamaba reino, el reino. En la república, el mandato es del pueblo. El pueblo decide a qué persona lo va a poner como su representante y también el pueblo se encarga de decir, no, lo está haciendo muy mal, entonces hasta ahí no más, vamos a buscar otro. Somos considerados república. Y nuestra población sería la nación. La nación. No, ahora nosotros de república hemos pasado para el estado plurinacional. Plurinacional, donde todos hemos tomado en cuenta las 36 etnias que hace la nación. Y hacemos el estado plurinacional de Bolivia. Muy bien, mis queridos estudiantes, yo sé que te ha gustado mucho el contenido de hoy. Sé que también has aprendido, ¿no? No olvides ser el mejor de tu clase. No te olvides de revisar los textos del Ministerio de Educación. Conmigo será hasta otra oportunidad. Querido padre de familia, querida madre de familia, debes llevar a tu niño a vacunar. Y así, entre todos, podernos cuidar en el aula. Conmigo será hasta otra oportunidad. Chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.